Hola, soy Raquel Cartagena. Bienvenidos y bienvenidas a Todo y Nada y Más, mi canal de manualidades y scrapbooking. Espero que el proyecto de hoy os guste. Aprovechando retales de cartulina dorada, voy colocando las piezas de la palabra felicidades, las letras sueltas, aprovechándolas muy bien, y las sujeto con un poquito de cinta de pintor para facilitarme la tarea. Gracias por ver el video. Por cierto, que si no sabéis muy bien cómo separar las letras estas, que vienen así todas unidas, las de Aliexpress, es muy sencillo. Tenéis que moverlas hacia arriba y hacia abajo y luego, por ejemplo, con unas pinzas, estas partes pequeñitas, hacemos lo mismo. Sujetamos y arriba y abajo hasta que se parte el trocito y lo quitamos. Lo digo porque os puede marcar la cartulina según que trabajos. Entonces, nada, arriba y abajo y el trocito, lo mismo con unas pinzas o unos alicates también. Bien cerca de por donde rompe. Creo que lo veréis. Ahí. Ya está. Y así las guardo. Un poquito de cartulina, un poquito de cinta doble cara. Normalmente las tengo sueltas, pero voy a empezar a hacerlo así porque es más cómodo. Así me lo mandó algún vendedor y es comodísimo para localizar las letras, sobre todo cuando tiene muchos abecedarios. Y luego una bolsa de congelación, así no sé mezclar unos abecedarios con otros. Tengo un panel de cartulina craft de 260 gramos y lo voy a sujetar un poquito con cinta de pintor a la que le quitamos la adherencia. ¿Vale? Y vamos a aplicarle una delantilla. Y aunque no lo vais a ver, es el tercer intento, no pasa nada. Pero quiero ponerle pintura negra. ¿Vale? Entonces, sitúo la plantilla un poco hacia abajo. Y lo que hay que tener cuidado es con los detalles pequeñitos. ¿Por qué? Porque se emborronan. Entonces, he probado con pintar y soltar pintura. He probado con toda la pintura al mismo tiempo. Y ahora lo que voy a hacer es probar con la esponja, que es un estropajo muy, muy sequito. Y así como salga, se va a quedar. Ya digo yo que más de tres intentos no voy a hacer porque va a quedar buenísimo esta vez. Ya he hablado con la cartulina y con la pintura y con la plantilla. A ver si así me sale. Entonces, tengo aquí la pintura, el estropajo. No voy a echar más pintura porque ya tiene pintura para varios años y voy a empezar a darle toques sujetando bien. Mirad, ya me he manchado. Sujetando bien la plantilla donde hay pequeños detalles y que en estas zonas muy detalladas quede muy poca cantidad de pintura. Y creo que esta vez me va a salir. Porque la pintura tiende a meterse por debajo de la plantilla. Y estas, que son de AliExpress, no son con pegamento, no tienen pegamento reposicionable o como se llame. Vale. Me otorgo un 7,5. Así que así se queda. Voy a forzar el secado con el secador y luego pondré las letras que he troquelado y continuaremos. Mientras, voy a lavar muy bien con agua y jabón y con la parte suave del estropajo para quitar bien toda la pintura de la plantilla. Mientras, voy a lavar muy bien toda la pintura de la plantilla. Mientras, voy a lavar muy bien toda la pintura. Mientras, voy a lavar muy bien toda la pintura de la plantilla. Así se quedó. Y con Black Shoe de Distress le voy a hacer los bordes y también le voy a pasar el distresador este de tónic para darle un toque así más, pues eso, más envejecido a esta tarjeta masculina. o de estilo masculino, que no tiene por qué ser para hombre, pero que sí, que es ideal para el Día del Padre, que viene ya, pero yo lo quiero así. He tuvido un papelillo por aquí, exactamente. ¡Ah! 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 Para el interior de la tarjeta, donde vamos a escribir o hacer el dibujo o lo que sea, voy a hacer lo mismo. Voy a distresarlo un poquito, pero en vez de darle con la Black Shoe, le voy a dar con la Vans de Stein, creo. Un marroncito, ¿vale? En vez de negro, marroncito. Aquí es donde va, pues eso, la escritura. Esto creo que es cogerle la técnica. A mí, personalmente, creo que me gusta más el efecto de rasgar el papel, es como más agresivo. Pero bueno, ya para gustos, colores. Entonces, tengo aquí la Gran Espresso, pues esta misma. Además, voy a cambiar la almohadilla. Sí. Ahora, tengo una 4 de cartulina también de 270 gramos. Como va a durar hacia afuera, marcamos a la mitad, que aquí nos marca la escorpal en el corazoncito. ¡Uy! Me tuerzo. ¡Uy! Me tuerzo. Me tuerzo. Me tuerzo. ¡Uy! Y pegamos nuestros papeles. En el interior ponemos la cartulina blanca para la escritura. La vamos a pegar centradita con cinta de doble cara. Y para el exterior. En el interior. Nuestro panel. Y para que la espalda te se salen. Segur. Muy bien. Y para que la espalda te se salen. Y para que la espalda te se salen así, Y para que la espalda te salen, te pongo todo el tiempo y te pongo todo el tiempo. Y para que tengas desalozamiento. y ahora lo que haremos para colocar las letras que lo hemos hecho ya alguna vez es colocar las letras ayudándonos con la tabla o con una regla las vamos colocando como queremos que queden he elegido estas porque son estrechas aparte de preciosas las vamos colocando y luego con la cinta de pintor a la que nuevamente le quitaremos la adherencia las sujetaremos y las pegaremos en nuestra tarjeta vale, felices y y Gracias. 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 Pues esta es nuestra tarjeta de corte masculino con un stencil que ha dado guerra, letras troqueladas en cartulina dorada, un panel de cartulina craft, base negra y zona de escritura en blanco, todo cartulina de 260 o 170 gramos, un buen tamaño para escribir a gusto o para hacer un dibujo si es para vuestro papá, que esta va a ser para papá de mis niños, mi marido. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, recordad suscribiros si aún no lo estáis y hasta muy muy pronto. Adiós. Gracias. 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 Gracias.